En pleno siglo XXI la mortalidad de materna sigue en aumento, siendo una de las más altas en la región, ubicando al departamento de Nariño en el tercer lugar a nivel de toda Colombia, por pérdida de vida de mujeres entre edades de los 14 a los 30 años y de los 35 a los 40, convirtiéndose en un llamado de alerta para los organismos locales de salud. Básicamente hay que relacionar, las adolescentes tienen mucho más riesgo de embarazo, el departamento ha tenido muy alta la tasa de embarazo en adolescentes, pero también se nos están embarazando las mujeres mayores, es decir, mujeres mayores de 30 años, que tienen paridad satisfecha y que lastimosamente tienen enfermedades de base, como por ejemplo diabetes, leucemias, y digamos que tienen dificultades y que no desean el embarazo, pero terminan embarazadas. Entonces también no solamente es el grupo de adolescentes, sino son el grupo de mujeres con enfermedades y por eso una de las causas más sentidas es las causas indirectas, que las mujeres se nos mueren, porque obviamente el embarazo complica su estado de salud. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con los embarazos y el parto. Por esta razón se coloca en conocimiento de la agenda pública esta problemática, que es crítica en el departamento y que se la buscará trabajar mediante un trabajo articulado institucionalmente con los organismos de salud. Tenemos que desarrollar un plan de trabajo, tanto con las direcciones locales de salud, con las empresas de las EPS o APBs, y obviamente con las instituciones prestadoras de servicios de salud. El ministerio acabó de emitir una circular, que es la 016 del 1 de marzo del 2017, en la cual establece unos lineamientos y las responsabilidades que tienen cada uno de estos sectores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por ende, este trabajo está básicamente relacionado con esa circular y lo que necesitamos es que se desarrolle al interior de cada una de las instituciones, desde sus competencias, en los 64 municipios del departamento. Por tal razón, desde el Instituto Departamental de Salud se abrió el trabajo para que no existan en Nariño una muerte de una materna más, especialmente en la costa pacífica nariñense, donde los índices son más altos por temas de movilidad y la falta de atención médica. Gracias. Gracias.